A ver los televidentes, nuestra siguiente invitada es la socióloga Erika Silva, ministra de Cultura. Hablaremos sobre varios aspectos relacionados a este ministerio. Pero en las próximas horas la ministra viajará a la Habana con la finalidad de participar en una serie del libro, justamente de la Habana. Y ahí presentará una ponencia. Pero también se hablarán de otros temas, ministra, y se hablará sobre lo que sucedió el 30 de septiembre. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Justamente el día 10 de este mes, 10 de febrero, el 11 de febrero, perdón, se inaugura la vigésima Feria Internacional del Libro de la Habana, en la que el Ecuador es uno de los países invitados. Justamente esta feria, digamos, ha declarado a las culturas del ALBA, a los países del ALBA como los países invitados de honor de la feria. Lo cual, digamos, les da una relevancia y una importancia en el marco de la feria, que es un evento internacional que convoca a varios países del mundo, editoriales, escritores, etc. Entonces, el Ecuador ahí va a tener una importante participación. Vamos a dar el discurso en representación de los países del ALBA el día de la inauguración. También yo voy a presentar una ponencia, una conferencia, voy a dar una conferencia sobre los acontecimientos del 30 de septiembre, el intento de golpe. Y vamos a tener el día del Ecuador en la Feria del Libro, que va a ser el 11 de febrero, en el que vamos a hacer una ceremonia del reloj solar, muy temprano. Y luego vamos a debilizar dos placas en homenaje a Nela Martínez y a Carlos Bastidas. Nela Martínez, como sabemos, es una mujer muy destacada de la historia de nuestro país, que tuvo una gran amistad con Cuba, inclusive murió en Cuba. Y Carlos Bastidas fue un periodista que luchó en la revolución, un revolucionario, un mártir de la Revolución Cubana. Entonces vamos a hacer eso y también vamos a inaugurar el stand y vamos a hacer una caravana cultural Ecuador-Canta-Cuba. Correcto. Vamos desmenuzando algo de esta agenda, esta impresión que usted plantea, que se desarrolló en Cuba, sobre lo del 30 de septiembre. Es decir, ¿la ponencia o la presentación va a ser en insistir en que aquí hubo un intento de golpe de stand? Bueno, claro, esa es nuestra interpretación. Yo he escribido un artículo, un análisis con Rafael Quintero, un análisis del golpe que se llama Ecuador, la alianza entre la derecha y el corporativismo en el push del 30 de septiembre. ¿Es solamente una interpretación o es una realidad? Es un análisis sobre la base de los hechos, de las evidencias, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace un análisis científico, no se basa en especulaciones, no se basa en especulaciones, sino en evidencias. ¿Qué es lo detrás del 30 de septiembre, Ministra? Bueno, la interpretación que nosotros hacemos es que justamente todo este proceso de cambio, ¿no es cierto?, que está viviendo el Ecuador, que es un proceso que, como vemos, es un proceso que involucra una lucha muy fuerte de intereses, de intereses poderosos, no es solamente una lucha de intereses poderosos en contra del cambio, de los grandes grupos económicos y de los poderes fácticos, sino que también envuelve un conjunto de intereses corporativos que se fueron, digamos, fortaleciendo en el marco del neoliberalismo. ¿Pero no podemos hablar de personas, de instituciones, porque en un momento hubo señalamientos a usted, como que amplía el espectro de una manera más general? Es decir, ¿ya no hay personas, ya no hay determinados estamentos? No, es que el análisis científico no identifica personas, sino fuerzas, intereses. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos visto, hemos sido testigos, como, digamos, las organizaciones corporativas gremiales, ciertas organizaciones corporativas gremiales, no todas, han constituido un foco de resistencia a la reforma educativa, por ejemplo. Sí, porque, yo le pregunto esto, porque históricamente en el Ecuador lo que ha sucedido es que determinados líderes políticos muy bien identificados, determinados sectores políticos muy bien identificados, se han unido, ya sea al sector indígena, se han unido a determinado sector partidista, y han tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas, y esto ha degenerado justamente en golpes de estar, o en intentos de golpes de estar. ¿Hoy la historia es diferente? Lo que vemos, y lo que siempre se ha visto, digamos, se ha visto aparentemente, las apariencias justamente es lo que uno tiene que romper en el análisis. Lo que aparece son individuos, pero los individuos en realidad representan organizaciones y las organizaciones de intereses, que son los que se ocultan en la realidad. No es fácil percibir, no es fácil a primera vista mirar eso. Entonces, lo que nosotros planteamos es que hay una alianza entre los sectores más, digamos, entre los poderes fácticos, podríamos decir, y ciertos sectores, medios, incluso populares, que se han ido fortaleciendo en sus organizaciones corporativas, en el marco del neoliberalismo, y han resultado, el neoliberalismo ha resultado funcionar al mantenimiento de estos micropoderes en ciertos espacios del Estado y de la sociedad. Correcto. Entonces, estos sectores, estos sectores, obviamente, digamos, participaron, o sea, todo en un punto, y todos vimos cómo, por ejemplo, el MPD se movilizó en contra del gobierno y en favor del golpe, ese 30 de septiembre terrible impacto. Me gustaría abordar otros temas relacionados ya a la función específica de la Universidad de Cultura. Casi al inicio de su gestión, usted manifestó que la cultura del país siempre se manejaba desde una visión colonialista. ¿Se ha abierto ya el espectro justamente para dejar esa visión, la visión cultural, solamente de las delites? Por supuesto, el hecho mismo de que el gobierno del presidente Correa haya planteado la constitución, la creación del Ministerio de Cultura ya implica un cambio, un cambio sustantivo. La cultura siempre estuvo en la periferia del Estado. Con el presidente Correa y con el gobierno de la Revolución Ciudadana, la cultura se ha puesto en el centro. El gobierno ha declarado el desarrollo cultural como una política de Estado. Por primera vez en la historia esto. Por primera vez en la historia una constitución crea el sistema nacional de cultura. Por primera vez en la historia se declara emergencia patrimonial. Todas estas son medidas que plantean la importancia que tiene justamente el tema cultural para el Estado. Como una política pública. Y es posible que la política pública en la práctica implementarla considerando de que se dice que en el Ecuador a la gente no le interesa la cultura, que la gente está desvinculada de la cultura. Hablamos incluso de la programación en los medios de cultura. Usted pone un programa cultural y es menos visto, casi no es visto. Y si usted pone otro tipo de programas, pues eso lo voy a poner un ejemplo. ¿Se puede ir a una, diríamos, a una tendencia cultural en el Ecuador? Somos de un país culto. ¿No? La cultura no es algo que existe fuera de la vida. La cultura es un modo de vida, un modo de vivir, un modo de sentir, un modo de hacer. Entonces somos de un país culto, con culturas diversas. Y justamente lo que usted señala es el hecho de que en realidad estamos invadidos, ¿no es cierto?, por contenidos, símbolos, significados y propuestas y valores de otros mundos, de otras culturas que nos van alienando, que nos van extrañando de nosotros mismos. Justamente la lucha, la lucha cultural en este caso, la revolución cultural podríamos decir, implica que invirtamos esos valores, ¿no es cierto?, que invirtamos esas, que hagamos un nuevo balance de estas situaciones y que pongamos en primer lugar, en el primer lugar de atención de nuestra vida, digamos, a nuestras culturas y a nuestros modos de hacer. Bien, Ministra, gracias por habernos acompañado. El que ha sido Ministra de Cultura, vamos con María.